hola 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 mi querido friki bueno vamos a hacer este vídeo porque este es un vídeo que hay que hacer y si no había que hacer este vídeo no podríamos haber hecho otro pero bueno no quisimos hacer lo que hicimos hacer este y por qué este bueno y qué sé yo por qué este pero este es el vídeo que hay que hacer sobre el análisis de harley queen segunda temporada damas y caballeros niños de todas las edades les presento bueno te diré qué me encantó fue una segunda temporada llena de cosas que le hicieron muy pero muy interesante mucho más que la primera no dc se permitió jugar aquí mucho más hizo cosas que no hubiera hecho los cómics pero si se permitió hacerlo aquí en la serie la voz elegida de cal y cuoco fue la mejor lo mismo que hicieron con joker en la primera temporada que fue alan tudyck aquí aquí harley descolló en todo momento la serie no decayó nos dio muy buenas tramas nos dio personajes que fueron teniendo sus momentos de protagonismo y todos íbamos tratando de descubrir en qué momento la relación la relación que está en el cómic y que todo el mundo sabe entre ivy y harley se iba a concretar hasta que llegó el momento en que se concreta en ese famoso beso que levantó tanta polémica veamos algún veamos los personajes que tuvimos doctor psycho tuvo muchísimo 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 protagonismo estás en esta temporada mucho más que la temporada mucho más que la temporada anterior y sobre todo en los capítulos finales me encantó king shark me encantó haciendo del tiburón cobarde pero sos un nether total clay face excepcional clay face excepcional totalmente haciendo sobreactuaciones muchísimo mejor que lo que fue en la temporada anterior después los villanos que fueron desapareciendo uno a uno en las primeras en los primeros capítulos excepcional el pingüino riddler dos caras mister freeze muy buenos todos ellos ahí dice y se permitió jugar con la mitología de batman y hacerla de zap casi desaparecer después la misma harley fue teniendo una importante evolución por ahí volvieron a meter al joker otra vez con la voz de arantudic en ya no con su cara blanca y su y sus trajes sino como un simple mortal que trabajaba y el momento más álgido de la serie tal vez es el momento en que bain el otro villano ridiculizado las lleva al pozo y allí todos recordamos la famosa escena del pozo de batman de batman de la trilogía de nolan y ahí este comenzaría la el viaje hacia el descubrimiento que tienen tanto ivy como como harley las ivy en todo momento tratando de demostrar de que ella es una mujer a la que le gustan los hombres y llevando tratando de encauzar su relación con kite man que lo habíamos visto en el primer la primera temporada hacia hacia la boda todo eso no va a dar resultado ningún resultado no no saben fehacientemente hacia dónde tenían que ir y después del capítulo de la isla de temisquira donde tienen sexo las dos y que ahí creo creo que ese fue el capítulo más fuerte antes de la llegada de dark side que vamos a hablar en un minutito nos hizo bueno ya sabemos aquí vamos hacia la famosa relación de harley y ivy y pero en ese despecho de harley de querer demostrar de que ella es más que los demás decide recurrir a dark side y dark side le va a dar los parademonios y la ayuda de psycho que él si quiere ser un super villano y ella no ella lo que quiere está buscando quién es harley queen no es la novia del joker no es una super villana no es qué y pero qué es entonces ahí sí en ese momento se da cuenta de que ella es una buena persona a pesar de ser la haber sido la novia de joker y cuando sin querer tratando de afirmar su propia personalidad va a la torre wine a tomar unos tragos y se vuelve a encontrar con este joker transformado y que tiene él ya algunos vestigios de su memoria anterior nos acercamos a uno de esos finales totalmente impredecibles todo puede pasar todo puede pasar y como fue en este capítulo final número 13 todo pasó lo que estaba todo preparado termina siendo un gran homenaje a telma y luís referencias por todos lados a lo que se te ocurra a toda la parte de la cultura pop a batman a la liga de la justicia a lo que vos quieras fue un capítulo excepcional totalmente excepcional y que te deja con el cliffhanger suficiente como para esperar una próxima tercera temporada que se la merece porque el personaje y el desarrollo de las historias y de guión y trabajo de voz de todos los que participaron en la serie merecen una tercera una cuarta una quinta y las que quieran porque el personaje es infinito y aprovecho este momento para decirte que ya sabes suscribite al canal porque nosotros aquí desde sin efecto te damos todo el cariño y el amor que vos te mereces en este friquismo en estado puro